Va a ubicarse Aladdin Prince, Missy Foo, el saca cuentas. Va a ingresar Orgullosa María a Melioniste. Va a ubicarse Fascur, Constancio. Preparándose. Partieron Constancio en la delantera, segundo a muerte, socio. Tercero por fuera, Placatore, está al segundo lugar. Pasa al primer lugar, segundo, Constancio. Tercero por fuera, Gosti, la curva de los 900, cuarto a muerte, socio. En el quinto queda Fascur. En el sexto, Missy Foo, séptimo, el saca cuentas. Octavo por fuera, Melioniste, noveno, queda Best Company. Las últimas ubicaciones, Orgullosa María, Exultante, Aladdin Prince. Están entrando a tierra derecha. Por el centro, Placatore, la delantera. Segundo, Constancio. Tercero a muerte, socio. Cuarto, Gosti. Quinto, más abierto, Fascur. En el sexto, por el lado interior, Missy Foo. Pasan a los 400, a corta distancia. Por fuera, Fascur pasa al primer lugar. Segundo queda Gosti. Tercero a muerte, socio. Cuarto, Placatore. Quinto, Missy Foo. 200 metros finales, a corta distancia. Por el lado interior, a muerte, socio. Mantiene Fascur la delantera. Medio cuerpo, pescueso, destaca sobre a muerte, socio. Sigue con cabeza por el lado interior. Black Door por fuera, Melioniste. Va pasando al segundo lugar. Fascur mantiene la delantera. Es estrecha la llegada entre, por los palos. Black Door, Gosti, Fascur. Y la última ubicación queda en Constancio. El saca cuentas. El saca cuentas. El saca cuentas. La única ubicación queda en elio. Est Imagine, pero肩fen. Luz elietet los tras€. La otra embic pandemia. Gracias. 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 Gracias.